Si tú me das, se entenderá el motor, puedo ser más y no parar de andar Seré tu voz, seré tus pasos al andar Cuando respiras, seré tu aliento, cuando navegué, sé tú mi viento Si tú me das, perderé la razón, sobrarán los porqués, no habrá entre tú y yo Y a tú mi corazón, y hagamos el amor hasta desgastar Hasta desgastar No quiero que la sola me encuentre que andas sola Y tú haces de mí algo anormal, un superhéroe antes de irme a acostar Me haces sentir que puedo estar un más ratito dentro de ti Me gusta que me digas lo puta que eres, me gusta que me digas lo mucho que me quieres Que me hable de ti, refrescarte y seguir sudando Solo, solo para ti Si tú me das, se entenderá el motor, puedo ser más y no parar de andar Seré tu voz, seré tus pasos al andar Cuando respiras, seré tu aliento, cuando navegué, sé tú mi viento Y tú haces de mí algo anormal, un superhéroe antes de irme a acostar Me haces sentir que puedo estar un más ratito dentro de ti Me gusta que me digas lo puta que eres, me gusta que me digas lo mucho que me quieres Que me hable de ti, refrescarte y seguir sudando Solo, solo para ti Solo, solo para ti Solo, solo para ti Me gusta el olor, tu sabor, tu sudor, tus ganas de vivir, tus piernas sin fin Todo lo que me da, me gusta besarte y follar, refrescarte y seguir solo para ti Me gusta el olor, tu sabor, tu sudor, tus ganas de vivir, tus piernas sin fin Todo lo que me da, me gusta besarte y follar, refrescarte y seguir solo para ti Tú, antes de mí algo anormal, un superhéroe antes de irme a acostar Me haces sentir que puedo estar un más ratito dentro de ti Me gusta que me digas lo puta que eres, me gusta que me digas lo mucho que me quieres Que me hable de ti, refrescarte y seguir sudando Solo, solo para ti Solo, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete ao canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!